Bueno, Egunon, me vais a perdonar por la voz, así que no sé si voy a poder terminar, pero os prometo que voy a ser muy breve para no quedarme sin voz. Lo primero, agradecer, como no, la invitación. Es un placer estar aquí en la agrupación socialista de Ocharpaga Chulínaga, una agrupación que nos trae muchos recuerdos a los que llevamos ya muchos años militando, y además una agrupación que, como lleva el nombre Ramón Rubial, pues indudablemente es un ejemplo de trabajo, de comportamiento y, sobre todo, de militancia. Una agrupación local en la que todos los militantes socialistas vizcaínos yo creo que nos sentimos muy identificados con su forma de trabajar. Además, estamos en Bilbao, una ciudad donde nuestro partido hunde sus raíces más profundas, una ciudad que ha dado grandes socialistas, una ciudad donde esos socialistas han sido pieza clave, como bien sabéis, en la historia de nuestro partido y, sobre todo, han sido partícipes en nuestro trabajo y en la evolución y transformación de esta ciudad en la que hoy estamos, que es Bilbao. Y ahora con unas elecciones municipales que, como sabéis, las tenemos a la vuelta de las esquinas, unas elecciones municipales que para los socialistas vizcaínos son fundamentales, porque siempre me gusta decir que son nuestras elecciones, las elecciones donde mejor, de alguna forma, nos conocen nuestros ciudadanos, donde más podemos dar de sí y donde realmente nos batimos el cobre, que es lo que nos gustan a los socialistas. Y estamos en Bilbao con un equipo liderado por Alfonso Gil, y estoy convencido que va a llevar consigo a los mejores y a las mejoras. Unas personas que estoy convencido que van a pedir la confianza de los bilbaínos y de las bilbaínas, porque les van a decir el trabajo que han realizado durante muchísimos años. Un trabajo con nuevas ideas, con nuevos proyectos, un trabajo que ha hecho que Bilbao sea diferente y un trabajo, sobre todo, basado en una cosa muy importante, que es la responsabilidad. La responsabilidad siempre mirando al bienestar de los ciudadanos vizcaínos. Unas elecciones municipales que, como bien sabéis, no nos van a ser nada fáciles, pero nunca hemos tenido socialistas las cosas muy fáciles aquí en Vizcaya ni en Euskadi. Tenemos un escenario, como todos muy bien sabéis, un escenario donde el descrédito de la política día a día campa por los medios de comunicación y, sobre todo, también por los partidos políticos. Un descrédito de la política donde los casos de corrupción se dan día a día y, sobre todo, donde la parálisis del Gobierno, tanto del PNV como del PP, están haciendo que no se tomen decisiones necesarias para afrontar esto. Y es el Partido Socialista el que está tomando esas decisiones para parar esta lacra de la corrupción. Quien está tomando firmemente esas decisiones para que ni un caso más pueda aparecer y se quede sin la sanción correspondiente. Por tanto, creo que estamos andando en el buen camino y somos un ejemplo para el resto. Y es en estos momentos también difíciles para la política cuando el Partido Socialista y nuestro partido, especialmente los socialistas vizcaínos y los socialistas vascos, queremos reivindicar la política de la cercanía, la que nos gusta a nosotros, la política del día a día, porque es nuestra señal de identidad, es la señal de identidad de los socialistas. Un partido que, como bien sabéis, nació y me lo habéis oído muchas veces en los pueblos y en las ciudades de Vizcaya para defender a quienes menos tenían o simplemente no tenían absolutamente nada. Para que con nuestras ideas de justicia, de igualdad y de libertad, diésemos esperanza a la gente que tenía al final del túnel una luz oscura y que nosotros queremos que la tenga clara, que la tenga abierta, que la tenga una luz que la tenga abierta y que la tenga, sobre todo, en ese final del túnel que nosotros queremos a la que puedan llegar. En definitiva, unos socialistas que queremos que los ciudadanos vivan mejor su día a día, que con esas ideas de pensar que nosotros queremos transmitirles y esa forma de trabajar, que es la nuestra, la de los socialistas, que no es otra que la de estar con ellos en la calle, solucionar sus problemas y, especialmente, escucharles, que es lo que muchas veces la gente necesita y que nadie quiera hacer. Y para lograr esto, las casas del pueblo, los militantes y los afiliados sois imprescindibles. Sois nuestro mejor ejército, no tenemos otros. Es el día a día, el boca a boca, el esfuerzo cotidiano con el que todos nos batimos en las ciudades, en los pueblos y que las casas del pueblo son esos espacios de libertad. Y, como bien decía quien me ha precedido al hablar antes, el secretario general de la agrupación, antes eran esos espacios de libertad cuando ETA nos mataba y nos asesionaba. Esos espacios de libertad que ahora tienen que volver a ser esos espacios abiertos donde los vecinos del barrio puedan venir a compartir con los socialistas sus problemas, sus necesidades, pero también sus ilusiones y sus esperanzas. Y una cosa para terminar. Ayer, cuando veía o cuando conocíamos y leíamos todos que las desigualdades económicas aumentaban entre los vascos, yo me sentí muy orgulloso, especialmente, de ser socialista. De ser socialista porque defendemos desde hace muchos años, y lo seguimos haciendo en las instituciones, de que las familias que más necesitan nuestra ayuda en estos momentos, nosotros no les estamos dando la espalda, todo lo contrario, estamos dando la cara. Que el discurso que estamos haciendo en las instituciones es para que los presupuestos de las instituciones se vuelquen en su giro más social. Para que los socialistas, de alguna forma, si no estamos en la política y no estamos en las instituciones, seguramente la política se va a hacer en contra de ellos. Y si los socialistas no reivindicamos ahora, en el Gobierno vasco, en la Diputación y en nuestros ayuntamientos, que los vecinos y las vecinas, los ciudadanos, son lo primero, y que esas bolsas de pobreza existen, aunque el Partido Popular y el PNV no lo quieran ver, los socialistas vamos a estar ahí para decirles que, efectivamente, mientras haya un socialista en las instituciones, ninguna persona que lo esté pasando mal va a tener una voz socialista para ayudarlo. Y, especialmente, quiero decir que estas elecciones municipales, si hay una cosa que tenemos que hacer los socialistas vizcaínos y los socialistas vazcos, especialmente es hablar de lo que no quieren hablar quienes gobiernan, de hablar de los problemas de las personas, de hablar de los problemas de la gente, de hablar de las necesidades que están pasando y de proponer soluciones reales a esos problemas. No hablar de la gran política, que ya se habla y es necesario, sino que unas elecciones municipales son especialmente para estar con la gente. Y en eso los socialistas vizcaínos sabemos muy bien cómo hacerlo. Hemos estado durante muchos años, hemos estado en las instituciones, lo seguimos estando y donde hay un socialista en las instituciones siempre habrá una persona que tenga las puertas abiertas y siempre habrá un alcalde o un concejal que las tendrá abiertas para recibirles. Y si no estamos nosotros, habrá muchos miles y miles de ciudadanos vascos que quedarán huérfanos de las políticas socialistas. Así que, compañeros, lo que queda de aquí en el futuro, lo que queda de aquí a los municipales, no nos queda otra que estar con los vecinos, estar en la calle, salir a esas calles que son nuestras, que no tenemos en ningún momento que avergonzarnos de nada, que no las hemos abandonado nunca, aunque igual hemos estado un poco despistados, pero, sin embargo, que no tenga nadie duda que hemos vuelto para quedarnos y, sobre todo, para ser la voz de los que no tienen voz. Les agradezco. Y como yo no tengo mucha voz, ya lo veis, os voy a dejar con alguien que sí tiene mucha voz y que seguramente os va a hablar mucho mejor, más claro, y con las propuestas, sobre todo, que estamos llevando en el Parlamento Vasco, sobre todo con la voz muy alta, muy clara, y especialmente el otro día, el viernes, se vio lo que os estoy hablando yo de los más necesitados. Con el día de hoy en el día. Egunon, gustioy, eta mi esker benetan, etorchagatik aur. Hace mucho frío, os veo a todos con cara de frío, así que muchísimas gracias por invitarme, voy a ser bastante breve, pero sí quiero deciros algunas cosas. Me alegra mucho estar aquí como secretaria general en la reinauguración de esta Casa del Pueblo. Porque para nosotros, lo decía Miquel y también lo decía Joaquín, las Casas del Pueblo son un lugar muy importante, que resume la esencia de nuestro partido. La Casa del Pueblo, además, una Casa del Pueblo como esta, de un barrio obrero, que es el punto de encuentro de muchos trabajadores. Gente humilde, que acumula una vida entera de esfuerzos, a los que nadie ha regalado nada, donde todo lo que se tiene se ha conseguido a base de mucho sacrificio. Y Ocharcoaga y Churdínaga representan bien lo que somos en este partido. Es en lugares donde esté, donde encontramos nuestra razón de ser más íntima, donde más sentido cobra nuestra lucha. Por eso es importante que renovemos las Casas del Pueblo y que queden tan bonitas como esta, porque ayudan a modernizar y a reafirmar también nuestra presencia y arraigo en muchos sitios. Porque, veréis, la renovación del Partido Socialista no consiste solo en cambiar las caras de las ejecutivas, es también cambiar nuestras Casas del Pueblo, mejorar nuestros servicios, actualizar nuestro contacto y nuestro contrato con la ciudadanía, para que este proyecto político por el que existimos siga teniendo sentido. Esta Casa del Pueblo tiene que ser la puerta de entrada de toda persona que necesite ayuda, que necesite información o que simplemente quiera contrastar sus ideas con las nuestras. Porque nosotros no excluimos a nadie por pensar distinto, a diferencia de otros. En nuestro seno conviven personas que sentimos y pensamos diferente. Tenemos un proyecto común, pero con visiones distintas, porque somos un partido plural, plural como el país. Por eso le representamos los que mejor y somos el mejor proyecto para este país. Lo hemos hablado muchas veces, tenemos que recuperar la tradición del Partido Socialista como instrumento de conexión de la ciudadanía y punto de información y asesoramiento. Tenemos que poner nuestra organización al servicio de la gente, porque hay muchas personas que necesitan ayuda y estas Casas del Pueblo tienen que ser su referente en su barrio. Y eso debe empezar aquí. Lo sabéis muy bien vosotros. Conocéis mejor que nadie la situación que está pasando la gente de este barrio. No os hace falta ningún informe de ningún estudio ni servicio de estudios sociológicos para saber cómo está afectando la crisis en nuestras casas. A vuestro alrededor tenéis el mejor termómetro de la realidad económica y social de este país. Y por eso mismo, aquí no vale que nadie venga a hablar de raíces vigorosas de la economía. Aquí no vale que nos digan que el PIB está creciendo o que la gran banca ha estabilizado sus balances económicos. Aquí no vale que el día que sabemos que el paro ha vuelto a subir en Euskadi en 1.200 personas y ya tenemos 170.000 parados en Euskadi, el consejero Aburto nos diga que la tendencia es positiva, porque la compara con el año anterior. Parece que alguno tiene más en la cabeza su objetivo del Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao que la ciudadanía y la cola de la ambide. Y a mí me parece lamentable que no nos vengan con marketing político, porque aquí, en Ocharcuaga, conocemos las cifras del paro de verdad, las del que tiene problemas para llegar a final de mes, las del que ha dejado de hacer las compras en las tiendas de este barrio porque no tiene dinero para ello. Es en barrios como este donde se comprueba que el azote de siete años de crisis está dejando profundas heridas entre nosotros, las que no detectan los grandes datos macroeconómicos, las que no recogen los informes ni de maroto ni de aburto. Es aquí, en el barrio, en lo micro, donde la crisis tiene nombre y tiene apellidos y tiene rostro. Y es aquí, en el barrio, donde mejor se siente que es a esas personas a las que tenemos que responder con soluciones, por las que seguimos en política y por las que tenemos que seguir peleando. Etor daitezela ona gobernuko arduradunak, etor da dilla ona aburto zailburua, etor daitezela EJ-J-Ko burukideak gaur Katalunian daude, baina Kataluniara joan da ez da hemen goa konpontzen. Hemen ikusiko baidu ez da goela langabezia izkutatzen duen joera positiborik. Hemen ikusiko baidu krisiaren benetako ondorioak. Hemen ikusiko baidu gure benetako estabaida ez dela gisa laguntza inguruko a baiziketa kalitatezko empleguarena. Kalitatezko emplegua krisiari aurregiteko bai. Kalitatezko emplegua servitzu públicoak mantentzeko. Kalitatezko emplegua verdintasuna esartzeko. Veréis, cuando celebramos nuestro congreso en septiembre y asumí la Secretaría General, aprobamos una resolución política que marcaba nuestro eje de actuación para los próximos meses. Y dijimos allí que nuestro gran reto iba a ser la lucha contra la desigualdad. Acordamos que todo nuestro esfuerzo de los distintos órganos en las diferentes instituciones iba a encaminarse a reparar el daño que la crisis está dejando entre nosotros. Que nuestro principal desafío era recuperar la cohesión social quebrada. Decidimos que todas las demás políticas, las de impulso a la economía, las de creación de empleo, las educativas, las sanitarias, debían ser puestas al servicio de ese objetivo. Y empezamos a trabajar en esa línea. Esa fue la base de mi discurso en el Pleno de Política General. Y sobre ese eje estamos trabajando en los ayuntamientos, en las juntas generales y en el Parlamento Vasco. Forma parte de la agenda de contactos que he venido manteniendo a lo largo de estas últimas semanas con los sindicatos y con los agentes que trabajan con las personas que están en riesgo de exclusión, con Cáritas, con el Banco de Alimentos, con la red de CAIN de personas en riesgo de exclusión. Y fueron ellos los que me guiaron para hacer las propuestas que trasladé el pasado viernes en el Pleno Monográfico sobre paro y pobreza que celebramos. Un Pleno importante que nos permitió salir de ese bucle en el que los nacionalistas nos meten permanentemente para hablar sobre consultas, sobre presos, sobre nuevos estatus que solo interesan a los partidos nacionalistas que no están en las preocupaciones de las gentes ni de estos vecinos de Ocharcoaga, Churdínaga. Nos permitió traer el debate a donde interesa de verdad, a donde de verdad hace falta a los problemas de la gente y allí planteamos las medidas que creímos que son necesarias poner para incentivar el empleo y la formación, para reforzar el empleo público que en definitiva es reforzar los servicios públicos, para atender las emergencias de muchos hogares que no pueden pagar el recibo de la luz, que están pasando frío y que no llegan a final de mes y también ideas y propuestas para consolidar el estado de bienestar en el cuarto pilar que es el de los servicios sociales y ahí propusimos crear un fondo entre todas las instituciones vascas para dar cohesión y calidad al sistema vasco de servicios sociales, un fondo que nos permita innovar para el futuro porque somos una sociedad profundamente envejecida, tenemos un reto demográfico de primer orden y por lo tanto vamos a tener un aumento de enfermos crónicos, gente mayor a la que atender con calidad y con dignidad y muchas parejas jóvenes a las que darles facilidades para que empujen la demografía y esta crezca y por eso tenemos que hacer una reflexión seria sobre el sistema sociosanitario que tenemos y de políticas sociales en Euskadi y superar ese debate maniqueo en el que nos ha querido meter el Partido Popular sobre las ayudas sociales y quiénes son sus beneficiarios y pensar qué sistema de protección social queremos los vascos y qué tenemos que hacer para que este sea sostenible porque mantener nuestro actual sistema de bienestar no pasa por recortar las ayudas no pasa por quitar derechos pasa por hacerlo sostenible sí pasa por mejorar que sea más eficaz pasa por modernizarlo evidentemente y pasa por encima de todo por crear empleo digno y de calidad que nos permita crecer económicamente porque si hay algo insostenible en este país son los 170.000 parados que tenemos si hay algo insostenible en este país es tener a 65.000 unidades familiares dependiendo de la renta de garantía de ingresos y es ahí ahí justo donde los socialistas queremos incidir en la política empleo digno y de calidad para todas las personas para un recuerdo quiero hacer ahora a los trabajadores que están luchando por sus derechos ahora mismo en empresas como Cata como Condesa o Candy y también por los de Osakidecha y por los de Radio Euskadi cuántos trabajadores en Euskadi peleando por sus empleos y su dignidad mientras el gobierno no para de presentar planes que realmente no cuajan nada que no tienen ningún efecto positivo cuántos trabajadores oyendo a su gobierno de tendencias positivas y mientras viendo que en sus hogares no llegan a final de mes y que no pueden encender la calefacción si los responsables del gobierno quieren saber cuál es la verdadera situación del país que vengan a Churdínaga que vengan aquí a comprobar cuál es la realidad y que se dejen de informes que venga aquí el señor Aburto ahora que se ha despertado en él un repentino interés por los bilbainos que venga aquí el señor Ortúzar en lugar de pasearse por Cataluña que allí no va a encontrar la solución a los problemas de los de aquí ese no es el espejo en el que nos queremos mirar los socialistas ese no es el modelo que queremos seguir porque hoy Cataluña es justo lo contrario de lo que de la fotografía del país que nosotros queremos tener es la fotografía de un país dividido de una sociedad fracturada ese simulacro de consulta que están hoy celebrando en Cataluña no es más que el preludio de la frustración de mañana porque mientras Artur Mas y compañía encienden los ánimos de la ciudadanía en torno a esa consulta irregular mientras se elevan el nivel de enfrentamiento con el gobierno de España mientras apelan a los más profundos sentimientos identitarios y de rencor los verdaderos problemas de los ciudadanos catalanes continúan sin resolverse mientras los dirigentes nacionalistas juegan hoy a la independencia mañana en Cataluña va a seguir habiendo 600.000 parados mañana en Cataluña un 20% de su población va a estar en riesgo de pobreza la independencia no soluciona nada van a seguir con los servicios públicos muy recortados que es lo que están sufriendo los catalanes mañana los catalanes van a seguir sin un gobierno que atienda a sus verdaderas necesidades porque prefieren les resulta mejor electoralmente seguir avivando la llama del enfrentamiento con España y ese es el espejo en el que quiere mirarse el PNV pero nosotros no gaur Cataluñan atera den argazkia es dugu nahi guretzat hori ez da guk nahi dugun herria gizarte zatitua aurre-saurre ipinitako iritarrak es hori es dugu nahi guretzat gaur Cataluñako buruzagia bertxaleek independenzierea jolasten ari diren bitartean es dute langabesiaren aurka borrokatzen es dituzte servitzu publikoak defendatzen es diete txarto pasatzen ari diren pertsonei laguntzen eta hori ez da guk hartuna hidugun videa hori ez da gureredua y buena parte de la responsabilidad la tiene también el gobierno de Rajoy cuyo calculado inmovilismo no ha servido más que para tensar aún más la cuerda para caldear más el ambiente que podemos tener como podemos tener un gobierno que ante un problema como el que hay hoy en Cataluña sigue y sigue quieto y sin pararse esperando a que el polvorín estalle un gobierno está para solucionar problemas no para crear nuevos problemas y si renuncian a hacerlo que nos dejen paso que nosotros sí estamos dispuestos a resolver los problemas de este país y a asumir esa responsabilidad queremos los socialistas un acuerdo que nos permita convivir juntos por lo menos otros 35 años de éxito como los que ha tenido España hasta ahora nosotros podemos hablar de modelo de país claro que sí pero se debe hacer desde el consenso y la voluntad de diálogo que es justo lo que ha brillado por su ausencia en todo este proceso consenso y diálogo para asentar la concordia en Euskadi también tras años marcados por la herida del terrorismo mañana se celebra en Euskadi el día de la memoria una iniciativa puesta en marcha por el gobierno socialista de Pachi López con el fin de recordar a las víctimas e institucionalizar su presencia entre nosotros para decir que no las olvidamos y reclamar que la convivencia futura se asiente sobre el recuerdo de quienes fueron asesinados en este país por culpa de un proyecto totalitario por eso mismo porque se trata de un día tan simbólico lamentamos profundamente que el señor Urcullu haya sido incapaz de conseguir un mínimo consenso necesario para celebrar juntos ese día lamentamos que una vez más los complejos del gobierno nacionalista respecto a este tema haya impedido avanzar en la consolidación de esta efeméride como referencia ética de nuestra convivencia presente y futura pero nosotros seguimos adelante nosotros seguimos a lo nuestro con el recuerdo vivo de los ausentes y la cabeza en el problema de los problemas de los presentes trabajando en atender las necesidades de la gente las necesidades de este barrio y de todos los barrios de Euskadi en resolver los problemas de los vecinos desde las instituciones desde los parlamentos también desde las casas del pueblo como esta de Churdinaga hoy renovada con el ánimo de los socialistas también renovado para hacer frente a los retos que tenemos como país nada más y muchas gracias aplausos 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 y Gracias.